Amarrate los coches ¡Ay, qué llueve! Esto es lo que está haciendo... Esto es lo que ha hecho... Espera, que Máximo tenía... Máximo... ¡Esa en pausa! ¡Uuuh! ¡Si! ¡No puede pasar la bala! ¡Máximo! ¡Está de estirando, ¿eh? ¡Papá! ¡Papá! ¡¿Papá! ¡Máximo! ¡Química, espérame! ¡No, ¡no! ¡Es que no sabes! ¡No, no! ¡Pí! ¡Por fin la primera vez que tocó el bar! ¡Jejeje!